En 1812, Belgrano fue enviado a establecer dos baterías de cañones en el río Paraná, junto a la Villa del Rosario. Allí enarboló por primera vez el estandarte que diseñó para sus tropas. El triunvirato no quería que se creara un pabellón, porque eso ahondaría el camino a una ruptura total con la monarquía española, paso que todavía no gozaba de consenso entre la dirigencia rioplatense. Pero Belgrano decidió seguir adelante y creó la bandera. Excelentísimo señor, en este momento, que son las seis y media de la tarde, se ha hecho la salva en la batería de la independencia y quedo con la dotación competente para los tres cañones que se han colocado, las municiones y la guarnición. He dispuesto para entusiasmar la tropa y estos habitantes que se formasen todas aquellas, y les hablé en los términos de la copia que acompaño. Siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé a ser blanca y celeste, conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero que sea de la aprobación de vuestra excelencia. Dios guarde vuestra excelencia. Rosario, 27 de febrero de 1812. Manuel Belgrano Los colores de la bandera, celeste y blanco, provienen de una orden que había fundado el rey Carlos III, el más importante de los borbones españoles, en 1771. Carlos III era devoto de la Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción, que tenía un manto celeste y blanco, y de allí tomó los colores de su orden. Belgrano adoptó entonces unos colores muy conocidos en los dominios españoles, y al hacerlo, evitaba además que se hablara de una ruptura total por parte de los revolucionarios, puesto que eran colores de la monarquía. Más tarde le agregaría un sol incaico, en amarillo. El sol era un símbolo americano en una divisa de origen europeo.